¡Hola amigos del canal Random! Hace bastante tiempo hicimos el vídeo de errores de la primera película de esta saga. Así que si aún no lo has visto, pincha aquí. Hoy hablaremos de... La Purga 2. Anarquía. ¡Dentro vídeo! Estamos en el año 2023. El crimen parece haber desaparecido casi por completo y todo ello se debe gracias a la purga. Quedan menos de 3 horas para que comience la purga. Y todos los que están en la cafetería se dan prisa por regresar a su casa. Todos menos Carlos, al cual vemos levantarse dos veces. Eva llega a la entrada del edificio de su casa, donde su vecino calvo malvado le ofreció protección para la purga. ¡Pero vamos a ver! ¡Zalorpas! ¿A quién vas a proteger tú si ni te acuerdas en qué mano llevabas la botella? ¡Borracho! Una vez en casa, el padre le echa la bronca por tardar en llegar. Pero ahora lo que importa es cerrar bien todo para protegerse. Y el padre dice... ¡Que se va a echar una siesta! ¿Cómo que te vas a echar una siesta? ¡Hay que proteger la casa! ¿Te vas a dormir ahora o qué? A Shane le empuja a un desconocido que pertenece a un grupo que está esperando a que comience la purga. Shane no podía entrar al coche porque la puerta estaba cerrada. Pero tras el choque se ha abierto mágicamente. Ya de camino a la ciudad, el coche se detiene. Parece que los que les atacaron cortaron los cables y están siguiéndolos de cerca porque la purga está a punto de comenzar. Shane y su exmujer no tienen otra salida que irse de allí. Aunque esto no les habría pasado si no hubieran dejado las compras para el último momento. No sé, llámame loco. Pero podríais haber comprado lo que fuera en una tienda cerca de casa, ¿no? O esperar a la mañana. ¿Qué pasa tan urgente es eso? La exmujer de Frank Grillo se da cuenta al ver las fotos y los artículos de periódico que éste quiere vengarse por la muerte de su hijo. Pero cuando se va, todo lo que había en la pared ha cambiado de sitio o es distinto. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Se interrumpe la programación de la televisión para avisar del comienzo de la purga y se dan una serie de instrucciones. Mientras tanto, Shane y Liz corren al descubierto por las calles. Y se detienen en medio de un cruce, pues porque sí. Pensarán que es un buen escondite. Cali va a buscar al anciano para decirle que la comida está lista. Pero resulta que en su lugar hay una carta donde dice que una familia rica le ha ofrecido mucho dinero por dejarse matar. Y que así podrá ayudarlas económicamente porque están tiesas. El borracho consigue entrar en la casa porque quiere matarlas, ya sabéis. En todas las películas debe haber un calvo malvado. La razón por la que quiere matarlas es que no le hacían ni puñetero caso. ¡Claro que sí! Borracho y con esos dientes cualquiera se te acerca, chato. Pero lo más absurdo de la escena es que Cali le dice a Diego que las deje en paz. Muy bien, acabas de revelar dónde estabais escondidas. Esto amigos es lo que se llama recurso de guionista de mierda. De repente llega lo que parece ser una especie de unidad militar que entra en el edificio y matan a todo el mundo, incluido al calvo. A las chicas se las llevan para que algún ricachón pueda matarlas de forma privada. ¿Por qué han ido precisamente a ese edificio? ¡Que son pobres! ¡Es que menuda excusa! Frank Chicharra se cree que está en Mad Max y se detiene al ver que sacan a las chicas. Aunque creo que lo que le resulta raro es verlas en mitad de la carretera y luego verlas salir de nuevo del edificio. Así que el amigo Grillo dispara a los soldados y consigue eliminarlos a todos. Pero no llevaban chalecos antibalas. En fin, el señor Grillo se encuentra dentro de su coche a Shane y Liv. Así que se van los cinco en su vehículo bajo una lluvia de disparos. Durante el camino se encuentran con una carry de AliExpress y de repente el coche se detiene. Ya que parece que le han hecho un nuevo sistema de ventilación. Frank Grillo tiene que llevar a cabo su venganza. Así que decide irse a pie y dejar atrás a los cuatro supervivientes. Pero Eva le pide que les lleve a casa a su amiga a cambio del coche de esta. En su camino se encuentran con una loca del megáfono que mata a todo el que pasa por allí. La cual me resulta raro que siga viva estando tan expuesta allá arriba. Así que para evitar problemas cruzan la calle sin que les vea. Aparecen de nuevo los pandilleros que seguían a Shane y a Liv, los cuales van secuestrando a todo el que ven. Pero, ¿por qué no les dispara a la tía del megáfono? ¿No se supone que mata a todo el que pasa por allí? Shane consigue hacer algo casi imposible. Pisar una trampa que está en el suelo de forma random. ¿Qué posibilidades había de que cayera alguien en ella? Total, que empiezan a aparecer purgosos y Frank Grillo va deshaciéndose de ellos. Pero que alguien me explique cómo es posible que el cadáver de este tío se haya teletransportado. ¿Y dónde está la gritona del tejado? ¿Os habéis olvidado de ella? ¡Los gritones también tenemos derechos! Cuando restan menos de 6 horas para que acabe la purga, aparece Carmelo en una de las pantallas dando su discurso. Creo que en la pantalla debería haber salido algo tipo... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! ¡Bom! Se encuentran en el distrito financiero, que parece estar bastante tranquilo, ya que los bancos se llevaron el dinero. En fin, aprovechando este momento de tranquilidad, los supervivientes se presentan, mientras vemos que Shane y Lee pasan de estar separados a estar juntos en el cambio de plano. Al reanudar la marcha se encuentran con uno de los camiones que asaltaron la casa de Eva y a varios soldados muertos. Dentro hay unos monitores que indican objetivos y sospechan que el gobierno esté detrás de esto. Nuestros amigos se dirigen a la estación de metro, lo cual me parece una idea espantosa, ya que si alguien aparece por allí, les va a resultar imposible esconderse y van a tener que luchar. Pero bueno, ¡es su cultura y hay que respetarla! Frank Chicharra descubre a varios vagabundos escondidos, pero como no son una amenaza, pasan de ellos. De repente aparecen dos vehículos por las vías. ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo han metido estos trastos dentro del metro? Los mendigos ahora salen de su escondite y se ponen a correr. ¡Pero por qué! ¡Los purgosos estaban persiguiendo a Frank Grillo y sus colegas! ¡Salís para que os maten! Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El mendigo cae con la espalda sobre la vía, pero al cambio de plano vemos que no es la espalda sino la pierna. Además vemos que tiene su brazo izquierdo extendido, pero al siguiente plano lo tiene recogido. Sain y Liz consiguen eliminar a los purgosos, aunque vemos que realmente han quemado un maniquí y también vemos un quad sin que nadie lo conduzca. Sain está herido, al igual que Frank Grillo, pero aún así consiguen llegar a casa de Tania para refugiarse allí. Es increíble cómo corre el grillo a pesar de la herida de bala en la pierna, ¿verdad? Parece que están a salvo, pero como faltan 45 minutos para que se acabe la película, está claro que algo malo va a pasar. Por cierto, ¿eso que hay reflejado en la lámpara? ¡Es una cámara! Tania empieza a tontear con su cuñado delante de su hermana, así que la chica decide tomarse la justicia por su cuenta y la mata. Grillo y compañía se van de allí, pero aparecen los de la furgoneta blanca y los atrapan. El líder se levanta la máscara con la mano derecha, pero al cambio de plano vemos que fue con la izquierda. Resulta que los han secuestrado para venderlos, y a raíz de eso serán subastados para deleite de los ricachones allí presentes. Las hermanas Hanover pujan con ellos levantando sus brazos, aunque vemos al cambio de plano que solo una de ellas lo tiene levantado. Una vez terminada la subasta, se llevan a todo el mundo a un lugar al que llaman Coto de Caza, donde los millonetis podrán asesinarlos. El plan de Grillo es permanecer juntos, pero no dijo nada sobre que pusieran una mano en su hombro mágicamente. Ahora llegan los millonetis con gafas de visión nocturna. Además tienen público, pero claro, los mirones no tienen gafas de visión nocturna, así que no tiene mucho sentido que estén observando cuando no van a ser capaces ni de ver la calva del pimpinello. Fran Grillo mata a la mayoría de los cazadores, así que los millonetis piden refuerzos y muere Shane. Cuando todo parece perdido, aparece el escuadrón de Carmelo con uno de los protagonistas de la primera película. ¡Vaya, qué casualidad! Justo a tiempo para salvarlos. Liz quiere venganza y se queda con el Samuel L. Jackson de Aliexpress. Pero Grillo, Eva y Kali se van de allí y le roban del coche a la vieja que presentaba la subasta. Queda poco para que termine la purga y Grillo entra en la casa del conductor que atropelló a su hijo. Una vez allí amenaza con matarlo, pero se arrepiente y se va, aunque al salir recibe un par de disparos de uno de los militares que estaba en los camiones, el cual nos cuenta el por qué estaban matando a gente pobre. Vamos, es el típico cliché del malo contándote su plan siniestro para que cualquier atropella a Charcos pueda entender qué es lo que pasa. O como diría Petro Nilo, la purga 2 final explicado con mi hermana de 10 años. Al final, el conductor borracho salva a Fran Grillo. Y cuando van a matarlos los soldados, suena la sirena del fin de la purga. ¡Qué casualidad! ¡Fin! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no conocíais el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar, a los 10 minutos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh... no, todavía no falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a dar? ¡Ah! ¡Tú déjame hacer a mí! Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar, a los 10 minutos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? ¡Suscríbete!